Festival de Cine de Sitges 2023, las 10 películas imprescindibles que ver, lo estabas esperando. El Festival de Cine de Sitges 2023 está a la vuelta de la esquina, y seas o no, un friki fan del fantástico o del terror, el Festival Internacional de Cine de Sitges, es una cita obligada en el calendario, toma nota, del 5 al 15 de octubre del 2023 prepárate para sumergirte en un mundo, de emociones intensas, sustos inesperados y fantásticas aventuras, como ya es tradición. Hemos seleccionado cuidadosamente y de la mano del supercrack del género, las 10 películas que no te puedes perder en este festival que es una verdadera fiesta para los amantes del cine más, oscuro, fantástico y misterioso, este año, Sitges nos trae una programación de películas para esta edición del Sitges, Festival 2023 que harán que tu corazón lata más rápido y que tus pesadillas cobren vida en la pantalla grande, pero hay tanto que ver, que hemos escogido con mimo y detalle las 10 películas que creemos que te harán aplaudir de, emoción, temblar de miedo y, sobre todo, sentirte orgulloso de tu lado más friki. No hace falta que te rompas los cuernos para ir a las galas de inauguración, o que invoques a las criaturas del averno para poder estar en la clausura o entrega de premios. Para vivir con intensidad el festival, el Festival Internacional de Cine de Sitges es un evento que impregna cada rincón de sus calles, ya sea en las inmediaciones del Meliá, donde te puedes topar con estrellas de la gran pantalla entrando y saliendo, o en la fanzone repleta de actividades emocionantes, e incluso en la famosa Zombie Walk del sábado 7 de octubre. Vas a descubrir que del 5 al 15 de octubre, Sitges se sumerge en un mundo terroríficamente fantástico, pero, déjame decirte, hay algo que no te puedes perder. Asistir a una proyección del Sitges Film Festival, ya sea en el magnífico auditorio del Hotel Meliá Sitges, el epicentro del festival, o en los históricos cines del Casino Prado y del Retiro, que desprenden un encanto especial y son la cuna. De este festival, esas ovaciones, aplausos y el ambiente que solo encontrarás aquí, son una experiencia única y tienen ese toque distintivo que hace que Sitges sea diferente a cualquier otro festival. Que te puedas imaginar, ahora bien, te estarás preguntando, ¿cómo narices el hijo entre más de 200 películas en el Festival Internacional de Cine de Sitges 2023? Es una locura, con tantas proyecciones y horarios diferentes. Puede ser un reto monumental, no todos tenemos tiempo para ver 200 trailers y cuadrar horarios en nuestras agendas, Dios mío. Pero, tranquilo, estamos aquí para facilitarte las cosas. Hemos elaborado una lista con las 10 mejores películas que no puedes perderte en el Festival de Cine de Sitges 2023. Así que, relájate y déjate llevar por su sabiduría, y si no consigues entrada para alguna de sus sugerencias, no te preocupes. En Sitges, siempre hay espacio para las sorpresas. Prepárate para vivir una experiencia cinematográfica que nunca olvidarás. Las mejores películas top 10 del Festival de Cine de Sitges 2023, son, Hermana Muerte. Sinopsis. Arrancamos con la película inaugural de esta 56 edición, la nueva película de Paco Plaza, Hermana Muerte. Volvemos al universo de, Verónica, uno de sus mejores trabajos en este spin-off que nos lleva a la España de la, posguerra y a la monja Narcisa que empieza a trabajar como profesora en un convento. Narcisa tiene poderes sobrenaturales y una vez allí empieza a notar presencias malignas, terror clásico, sorprendente y con el talento del director valenciano detrás. Imprescindible, Poor Things. Sinopsis. La nueva obra del director griego Georgos Lanzimos es de obligada visión en este Sitges. Una historia de terror gótico y realismo mágico donde una especie de Dr. Frankenstein interpretado por Willem Dafoe crea a una especie de monstruo de Frankenstein interpretada por Emma Stone. Con esta premisa veremos el mundo desde la perspectiva de este personaje. Película llena de belleza y poesía pero también con un alado grotesco y terrorífico, el chico y la garza. Sinopsis. El regreso del maestro de la animación Hayao Miyazaki es un acontecimiento. Creador de obras tan inolvidables como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke. Historia sobre lo que hay al final de la muerte, un nuevo comienzo y donde acompañaremos al joven Mahito en un viaje lleno de aventuras, secundarios divertidos y mucha imaginación de la mano de uno de los directores que más nos ha hecho volar en nuestra imaginación, La ermita, sinopsis, si el año pasado estuvisteis en el festival. Es muy probable que vierais, Cerdita, el debut en la dirección de Carlota Pereda, donde adaptaba su cortometraje del mismo nombre del año 2018. Una historia sobre el bullying con mucha sangre y tensión, ahora vuelve a Sitges y lo hace con una historia de terror. Terror en toda regla, La ermita, es una historia de terror rural donde la pequeña Emma quiere comunicarse con el espíritu de una niña encerrado en la ermita de su pueblo y para eso necesitará la ayuda de Carol, interpretada por Belén Rueda, para que, entre las dos intenten salvar el alma de dicha niña. Late Night with the Devil, sinopsis. Imagínate un programa de televisión de los años 70. Con la textura de los programas de aquella época, el vestuario, la música, todo. En donde se va a practicar un exorcismo en directo, lo cual desatará el mal y el caos en todos los telespectadores. Pues con esta atractiva premisa los directores Cameron Kearnes y Colin Kearnes construyen un retrato terrorífico y retro que me recuerda mucho a la muy recomendable película de 1992, Ghostwatch. Donde se trataba el tema de lo sobrenatural de manera muy parecida, en mi opinión, una película imprescindible. El reino animal, sinopsis, el apocalipsis empieza en Francia y no es como lo esperábamos. En esta interesante película dirigida por Thomas Kiley las personas han empezado a mutar en animales y un padre, interpretado por Romain Duris tiene que salvar a su hijo de esa transformación, que parece ser inevitable. Un viaje por la supervivencia, tenso, nervioso pero también hermoso sobre la naturaleza y donde las relaciones humanas serán clave para salvarnos, cuando acecha la maldad, sinopsis, si este festival de sitches queréis pasar miedo, pero miedo de verdad, de ese que te acurrucas en la butaca y no sabes por donde van a venir los sustos. No os podéis perder esta película, dirigida por Demian Ruña, que en 2017 nos sorprendió a todos con, aterrados. Esta, cuando acecha la maldad, nos lleva a un pueblo atormentado por una presencia demoníaca, que está pudriendo a la comunidad, promete darnos imágenes y momentos terroríficos de esos que el director maneja tan bien, porque este director sabe dar miedo, si, mucho miedo, robot de R.E.A.M.S. Sinopsis. Otra propuesta de animación obligatoria este sitches es esta tierna historia de ciencia ficción y amistad. Donde un perrito que vive solo en su casa y tiene una vida monótona y aburrida decide construir un robot que le haga compañía y sea su amigo, ¿el problema viene cuando el perro tiene que abandonar al robot se volverán a encontrar? Pablo Berger, director de, Blancanieves, adapta la novela gráfica de Sara Barón en esta historia de amistad. Hundreds of Bebers. Sinopsis. ¿Os acordáis de aquellas aventuras desternillantes de los Looney Tunes donde todo era, exagerado y cualquier cosa, por dolorosa y salvaje que fuera podía pasar? Pues ahora os presento esta película de imagen real, donde un trampero de mediados del siglo XIX estadounidense tiene que sobrevivir al ataque de cientos de castores, como dice el título, que son personas disfrazadas de castores. Propuesta loca dirigida por Mike Cheslick, que rememora aquellos slapestics de los años 30 y 40 que ha encantado en los festivales por donde ha pasado, The Toxic Avenger. Sinopsis. No puede haber una propuesta más si chera que adentrarse en este remake del clásico de la troma, El Vengador Tóxico, dirigido por Macon Blair y con Kevin Bacon. Peter Dinklage y Elia Good, volvemos a la historia de ese adolescente perdedor que cae en un barril de residuos tóxicos y a partir de ahí, empieza a sufrir mutaciones terribles que deforman su cuerpo pero que le dan una fuerza. Sobrehumana, cachondeo salvaje y sangriento, festival cinematográfico de Sitges, perfecto para los más cinéfilos. Sin dudar es un certamen de lo más impresionante, también puedes pasear e ir descubriendo esta localidad, por su gran belleza natural.